Hola, soy Aby, tu maestra PRODUCA. PRODUCA es una institución de asistencia privada que tiene como misión integrar a la escuela y a la comunidad para que la niñez y la juventud estén mejor preparadas para la vida. Y mi misión como maestra PRODUCA es enseñar a niñas, a niños como tú, la cultura emprendedora. ¿Qué quiere decir cultura emprendedora? Es hacer algo nuevo, haciendo algo que a ti te gusta y además ganar dinero. ¿Te gustaría saber cómo lograrlo? Acompáñanos en estas 10 clases que tenemos preparadas para ti. En estas 10 clases aprenderás cómo es que se organiza una empresa, qué hace un director dentro de una empresa, cuáles son las maneras de producción, cómo se registra una empresa para darle formalidad, la publicidad, qué es, cómo la puedo utilizar, qué estrategias puedo hacer para que mi empresa se posicione y pueda vender y llegar a más clientes o consumidores, cuáles van a ser los costos de mi producto, cuánto voy a ganar, cuándo va a ser la utilidad, etc. Todo esto aprenderás en el transcurso de estas 10 clases. Te aseguro seré una gran aventura en donde nos divertiremos juntos. Y esta es nuestra clase número 1. Organización. En la organización vamos a aprender cómo es que una empresa se organiza. La empresa necesita de tres elementos claves para que pueda funcionar. Uno de ellos es el personal. Son todas estas personas que van a trabajar en nuestra empresa, que van a desempeñar un puesto o alguna actividad. También vamos a necesitar de material o ingredientes. Los materiales son los elementos que necesitamos para crear nuestro producto y que va a ser el resultado que le vamos a vender a nuestro cliente. También vamos a necesitar de herramientas o equipo para poder crear nuestro producto y así satisfacer las necesidades de nuestro futuro cliente. Hablando de herramientas, no te he dicho cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para nuestras clases. Entonces, pausa el video y te invito a que vayas por tu libreta, por tu lápiz, por tu borrador, por tus sacapuntas, para que anotes todo lo que vamos a aprender. Ve, aquí te espero. Para que te quede más claro, vamos a hacer un ejemplo de un restaurante. Para organizar a nuestra empresa, vamos a necesitar de un personal. El personal son los empleados que se van a encargar de realizar un trabajo en específico. Y en nuestro restaurante vamos a necesitar de un cocinero, un cajero, alguien que se encargue de la limpieza, un repartidor. Y por supuesto que vamos a necesitar de una persona muy importante que se encarga de organizar y de dirigir. En algunos lugares lo conocemos como jefe o gerente, pero nosotros le vamos a llamar director. Los materiales son todos los ingredientes que vendemos, es todo lo que transformamos para que el cliente se lleve. En este caso, nuestro producto será... Pero, ¿qué materiales necesitamos para crear este producto? Para poner el cangrejo en el pan, lechuga, queso, cebolla, tomate, ketchup, mostaza, pepinillos y pan encima en ese orden. Ah, ya me acordé. Pan, carne, ketchup, mostaza, pepinillos, cebolla, lechuga, queso, tomate. Ahora, el equipo. No, ustedes no. El equipo son las herramientas para transformar nuestro producto. Por ejemplo, estufa, utensilios de cocina, platos, vasos, horno, sillas, mesas, aire acondicionado, refrigerador, nuestro local, el vehículo en donde vamos a repartir nuestro producto, el estacionamiento o si existe algún área de juego. Ahora llegó tu momento. Te invito a que tomes tu libreta y tu lápiz y anotes el ejemplo de tu propia empresa que quieras organizar, tomando en cuenta los elementos que ya aprendimos. Personal, material y equipo para que inicies a organizar tu empresa. Ahora ya tienes los tres aspectos que necesitas para organizar tu empresa. Ya tienes el personal, el material y el equipo. Pero hay un aspecto muy importante que no puedes dejar pasar y este es el nombre de la empresa. Procura utilizar un nombre llamativo, innovador y, por supuesto, un nombre que no exista. El nombre de la empresa es algo muy importante en el cual tienes que pensar. Es el nombre que nos va a ayudar incluso a que con solo escucharlo el cliente se acerque a conocer tu empresa. Ahora veamos el ejemplo de dos empresas que se dedican a lo mismo. Una es hamburguesa con papas y la otra es Planeta Hamburguesa. Las dos crean hamburguesas y no las has probado. Pero, ¿a cuál irías tú? Exacto. Yo también iría a Planeta Hamburguesa. ¿Ves cómo el nombre de la empresa puede ayudarnos a atraer clientes? Otro punto que no puedes dejar pasar es el eslogan. ¿Pero qué es el eslogan? Es esta frase que acompaña y recomienda a nuestra empresa. Es una frase corta que lleva un mensaje implícito y que motiva a que el cliente con el solo hecho de pensarla o de escucharla acuda a comprarnos. Veamos ejemplos de eslogans que seguro conoces. Por ejemplo, el eslogan de ley. ¿Seguro lo conoces? Exacto. Más cosas a mejores precios. Quiere decir que si compras muchas cosas puedes ahorrar dinero o puedes tener el mejor precio al ir a comprar a esta tienda. Otro ejemplo de eslogan puede ser Sabritas. También lo conoces, ¿verdad? A que no puedes comer solo una. Quiere decir que si pruebo este producto voy a sentir la necesidad o voy a querer comer y comprar más porque está muy rico. Y también seguro conoces este ejemplo de eslogan que conocemos muchos de COPE. COPE mejora tu vida. Quiere decir que si compras un COPE te ayudará a que tengas una mejor calidad de vida. Son eslogans con los que hemos crecido y que seguro tú conoces. Eso es un eslogan. ¡Listo! Ya tenemos organizada nuestra empresa. Pero ahora tenemos que pedir permiso. Por así decirlo. Porque existe un departamento que se llama Hacienda. Seguro has escuchado a mamá o a papá mencionarlos. Que se encarga de registrar todas las nuevas empresas que estamos creando. Que las personas están creando. Entonces vamos a acudir a Hacienda a pedir permiso y a registrar nuestra empresa. Cuando acudamos a Hacienda nos van a preguntar cómo vamos a hacer ese registro. Y déjame decirte que hay dos maneras de registrarla. Uno. Si tú vas a ser el único dueño de tu empresa, lo vas a registrar como persona física. Un solo dueño es el registro de persona física. Pero si tienes un socio con el que creaste tu empresa y hay dos o más personas involucradas en este proyecto, vas a hacer tu registro como persona moral. Persona física y persona moral. En resumen, aprendimos los tres elementos importantes para poder organizar nuestra empresa. Recuerda que necesitamos del personal, estas personas o empleados que van a trabajar en nuestra empresa. El material, que son todos esos ingredientes que vamos a venderle al cliente. Recuerda que el material se lo va a llevar el cliente al momento de la compra. Y también tenemos del equipo o las herramientas. Las herramientas nos van a ayudar a seguir creando más y más producto. Y las herramientas nos las que damos nosotros para seguir produciendo. También aprendimos que es importante que crees tu empresa con un nombre único, que no se repita. Es un nombre que ver acompañado de un eslogan para que tu empresa tenga un muy buen nombre y se dé a conocer. Además, aprendimos que tienes que realizar el registro de tu empresa. Recuerda que puedes registrarla como persona física si tú eres el único dueño o como persona moral. En caso de que tengas uno o más socios, puedes hacer este registro. Gracias por habernos acompañado en nuestra clase número uno. Te invito a que hagas los ejemplos en tu libreta para que empieces a practicar cómo es que se organiza una empresa. Y te espero en la clase número dos, llamada Dirección, en donde aprenderás cómo dirigir a tu empresa. Seguro te va a gustar. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides contestar el cuestionario que te dejo en la parte de abajo.